¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Judande! ¡No, no, Shady! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Alléctate! ok ya se murió alguien aquí mira pero yo soy un cantemojón aquí mira ahí está clase amigo si lleguamos en verdad ay no me joda how am I supposed to get there ¿Cómo estás haciendo? Ay, estoy pillada. No puedo interesarme. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Yo me voy a caer. Yo me voy a caer. A ver, Ruy, agarramos. A ver, Ruy, escondimos. Andame, andame. Ay, hay que coger la peseta. Venga, venga, venga. Como vamos coger la peseta. Y no la cuesta. Ay, hay que cargarla. Si, hasta llegar al... Espérate, yo la cojo ahora, espérate. Yo la cojo ahora, yo la cojo ahora. Yo la cojo ahora. Yo la cojo ahora. Yo no tengo esa peseta, cabrón. Ay, ahí está, yo la tengo. Este... Ay. ¿Por qué empezaste a agarrar? Ya lo solté. Ay. A ver si yo puedo. Vamos a soltar dos ustedes. Yo lo solté. Lo solté. No, 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 no. Mi muñeca, mi muñeca está brillando. No, 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 no. Si, el mato está... ¿Por qué se soltaron? Me soltaron. No, no, no. No, no, no. Pero estoy con la tierra por el codo. ¿Por qué esto es fácil? No me salió. Pero... Ya, lo... ¿Quién tiene la misaña en la cara? ¡Hija, diablo! No hay brazos en verdad que... ¡Hija! ¡Se cago! ¿Viste que cago? Sí. ¡Bye! Yo soy la última, sí. Sí. ¡A ver! ¡Ahhh! 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 ¡Pero! ¡Y a los Roy te guillaste! ¡Yo tengo el andomo más apretado! ¡Ahhh! ¡Yo también! ¡Jajaja! ¡Vente, suéltate! ¡Jajaja! ¡Eres como nosotros no tenemos el pelo agarrado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Déjame decirte! ¡Porque eso nos agarra muy bien. ¡Jajaja! ¿Qué te pasa? ¡Eres como eso pasa esto solo! ¡Literal, eso no tienes que brincar hasta acá abajo! ¡Suéltate Tierra! ¡No! Este Globo no aguanta pa' el tren. ¡Jajaja! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Jajaja! como que suelta de tu para ganar yo yo me salve ya hacia la entrada voy a soltar la R fuck that globo pero mira por egoísta ya vamos mamá que estábamos bien ya lo haces